Si me hace daño mejor si ignora, siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te dejé sola, mejor prevenir que lamentar Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh oh De nadie, no quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende de ti ni de nadie, oh oh De nadie, oh oh